Bueno, estamos comenzando 10.7 de la noche Estaba programado para las 9 y son las 10.7 Así comienza Parece que si se llena Estaba programado para las 9 y son las 10.7 Estaba programado para las 9 y son las 10.7 Estaba programado para las 9 y son las 10.7 Estaba programado para las 9 y son las 10.7 Estaba programado para las 9 y son las 10.7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!